Golpe de Interpol al tráfico de armas en Europa del Este y los Balcanes. Una nueva operación gatillo dirigida por Interpol contra el tráfico ilegal de armas ha dado lugar a 149 detenciones en 23 países. Esta segunda operación policial internacional ha conseguido incautar 321 armas de fuego incluyendo un lanzacohetes y una ametralladora. Del 6 al 8 de abril, 7.800 policías localizaron almacenes con granadas y explosivos. 47 de las detenciones estuvieron relacionadas con delitos de armas de fuego. El éxito no solo se mide por el número de controles de detenidos, el número de armas intervenidas y así sucesivamente. Cuando la policía de diferentes países se coordina en objetivos concretos, le enviamos un mensaje claro a los delincuentes, que agentes de policía de diferentes países en todo el mundo trabajan juntos contra el crimen organizado. Se controlaron alrededor de 180.000 personas y 40.000 vehículos, además de los 2 millones de consultas realizadas en las bases de datos de Interpol. Interpol intenta establecer una red policial sólida y permanente sobre el terreno para frenar a los traficantes de armas ilegales. Por mucho que un país promulgue una estricta legislación sobre armas de fuego, no puede controlar lo que sucede en otros países, por lo que las armas de fuego circulan por todo el continente europeo. El peligro para los ciudadanos es que armas de fuego, a veces a 500 o a 1.000 kilómetros de distancia, pueden afectar la seguridad de su propio barrio. La iniciativa de la Interpol se suma a las medidas internacionales de lucha antiterrorista, aunque armas de fuego y explosivos hayan dejado de ser únicos medios de agresión. La información recopilada durante la operación será analizada para intentar encontrar vínculos entre traficantes y grupos terroristas. La operación Gatillo fue dirigida desde un centro de coordinación en Sarajevo y la sede de la Secretaría General de Interpol en la ciudad francesa de Lyon.